Vamos a ver mis likes de TikTok, mis las de TikTok ¿A qué le doy like? No sé, veamos Ok Amigo, desalta habilidad eso Pásalo por abajo de la puerta No tiene sentido ¿Cómo le va a toquetear todo el pie al Nicki Minaj? Y el seguridad mirándolo No, no tiene sentido este video, amigo ¿Sabías que Facebook o Facebook Traducido al castellano Significa sangre falsa? ¿Sabías? No sabía, no sabía Lo scorso 4 marzo No, yo no lo veré Signora, i limoni, signora Ah, no, no! Yo no puedo creer como alguien Puede cocinar a una langosta viva Ponele, boludo La tuya con vinagre La concha de tu hermana La tuya con vinagre ¿Para usted está editado esto? Creo que es posta, eh Creo que es posta Uno, dos, tres ¿Saltó muy rápido o no? A la verga me asuste A la verga me asuste Finalmente, stop your toe a lot when you're barefoot And you also scrape your toe A la verga me asuste No, esa pelota está re No, no, no Que cagazo, amigo ¿Por qué ponen la leche así? Wait a minute I think he let my call Your mom is a respectable woman Yep I can already see it I can already see it Boludo, que carajo Este es un hijo de puta Empieza todos los TikToks Y termina diciendo algo La concha del mono A la verga si Baja la voz, colo A la boca Ah, mirá lo cagano Me voy a gritar Putines Yo puedo gritar lo que quiere Y no me dicen nada Ser del orto Rastiro puto Drogadicto No, no, no No, no Snoop Dogg just broke the world record for solos with 43 kills and this was his reaction Esto es verdad, esto es verdad Esto es verdad Esto es verdad ¡Víctor! ¡Qué capos nudos! ¡Francia! ¡Este te! ¡Pare! ¡Es mamá! ¡Ay, Diego! ¡Sagüey, Dios! Me voy a dar suerte El sueño me ha costado de mí Te quedas a dormir en la casa de tu amigo ¿Eh, bro? ¿Hiciste la cama? Uh, me dejó una festa y fui hambre Lavando la ropa a los pibes ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Mirá todo lo hacía riso que tiraste! Te matan, venja ¡Estás comiendo la comida del perro! No, no Como se mete un pedacito Que hijo de puta venja Después viene al chat y pone Me pegan los cocos